Yo comprendo que es lo que ha pasado Ese amor que un día nos juramos Ahora duerme tu amor tan alejado Me parece que ya te has olvidado No comprendo que tú te has alejado Si todo mi amor yo siempre te he metado Dime que me quieres, que siempre me has abierto Que no me quieres, que ya te has olvidado Ese amor que un día nos juramos Cuando éramos dos enamorados Tú me amaste, te amé con delirio Hoy te alejas de mi cariño Tú me amaste, te amé con delirio Hoy te alejas de mi cariño No comprendo que lo que ha pasado Ese amor que un día nos juramos Ahora duerme tu amor tan alejado Me parece que ya te has olvidado No comprendo por qué te has alejado Si todo mi amor yo siempre te he metado Dime que me quieres, que siempre me has amado Que no me quieres, que ya te has olvidado Ese amor que un día nos juramos Cuando éramos dos enamorados Tú me amaste, te amé con delirio Hoy te alejas de mi cariño Tú me amaste, te amé con delirio Hoy te alejas de mi cariño ¡Vaya! No comprendo por qué te has alejado Si todo mi amor yo siempre te he metado Dime que me quieres, que siempre me has amado Que no me quieres, que ya te has olvidado Ese amor que un día nos juramos Cuando éramos dos enamorados Tú me amaste, te amé con delirio Hoy te alejas de mi cariño Tú me amaste, te amé con delirio Hoy te alejas de mi cariño ¡Eh! Hoy te alejas de mi cariño 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias